Bueno, tengo que empezar diciendo que cuando Elena me invitó a esta mesa y me dijo el título, le dije que yo no tocaba este tema en mis cuadros. Entonces ella me dijo que por eso quería que estuviese aquí. Entonces voy a contar, voy a explicar un poco mi relación, la relación que tiene mi obra con el tema de la mesa o la relación que no tiene con lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿dónde está? No, bueno, es el que tenéis aquí. ¿Cuál? ¿Ese arranca solo? Sí, es este. Si apagues un poco la luz, a lo mejor. Bien, cuando era pequeño mi mamá me llevaba a misa todos los domingos y veía que las mujeres usaban velo y que le obligaban a cubrirse los hombros, ¿no? Eso pasa todavía en muchos sitios en Italia. Pregunté por qué y entonces me dijeron que era para no distraer de la cosa religiosa y espiritual. Entonces, bueno, pues a los cinco años descubrí que sexualidad y espiritualidad no podemos ponerla en la misma estantería. Entonces, hace unos años, cuando empecé a gestar este trabajo que estáis viendo pasar ahí, me tuve que yo en cuenta. Y entonces quise eliminar dentro de lo posible rasgos sexuales muy, o de género muy marcados, ¿no? Entonces, eso era imposible del todo, puesto que trabajo siempre con personas, ¿no? Y entonces, claro, tengo que elegir o bien un hombre o bien una mujer, ¿no? Pero intenté despojarlos de estas características muy marcadas, ¿no? Algunos personajes son un poco andróginos, pero otros no. Otros son los chicos muy masculinos y las chicas muy femeninas. Entonces, bien, no es que en la pantalla se ve deformada la imagen, bien. Pero cuando posaban yo les pedía que adoptasen gestos que estuviesen alejados del arquetipo de hombre y de mujer, ¿no? Entonces, a las chicas les pedía que tuviesen una actitud arrogante, desafiante, más dura. Alejados un poco, bueno, de los clichés que entendemos deben tener las mujeres. Y a los chicos, pues, les pedía lo contrario, ¿no? Que fuesen dulces, que fuesen cálidos, ¿no? Entonces, a ver. Bien, luego, en mis cuadros prácticamente hay solamente un fondo y una figura, pero se parece un elemento, ese elemento también iría para contrarrestar la masculinidad o la femenidad, ¿no? En este cuadro que veis aquí, de este chico, bueno, pues, está adornado con un lazo rosa bastante femenino. Este chico, su postura es, bueno, pues, un poquito de Yoconda, ¿no? Mona Lisa, ¿no? Y en este otro, por ejemplo, esta chica, puede ser su semblante, su postura, su, no sé, la iconografía, pues, también podría ser la de un pantocrator, ¿no? Yo he acabado ya. Entonces, bueno, como creo...